Que no doble la capa Por esa mueca muerto Que la ha patado el crey Que la ha patado el crey Resumir el sentimiento Que no doble la capa Por esa mueca muerto Que no doble la capa Llorando y en penitenciao Ya tu verai un día me fui Llorando y en penitenciao Ya tu verai un día me fui Por ver si con mi presencia Solo me aben todo Por ver si con mi presencia La pobrecidad de mi La pobrecidad de mi La pobrecidad de mi La pobrecidad de mi Duelo, lo bonito, regate No, no. 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 No, no, no. No, no.